Nos encontramos en la parraquia Santa Rosada de Lima, junto con el padre de Juan Carlos, que va a hacer un anuncio previo a esta Navidad. Sí, buenos días. Bueno, la Navidad para nosotros es una fiesta muy importante, ¿no? Si bien lo más importante es la Pascua, dentro de la tradición popular, la Navidad tiene todo ese sentido de un nacimiento. Entonces, por eso es más popular, digamos. Y lo popularizó más Francisco de Asís, cuando hizo el primer pesebre viviente allá en Asís, en Italia. Y de ahí se comenzó a realizar... No, no, no llega hasta acá. De ahí comenzó a realizarse en muchas partes, ¿no? Y bueno, también nosotros hemos heredado esa tradición de los pesebres, y en cada casa, en el templo, y después los pesebres vivientes como representación con los niños especialmente, ¿no? Bien. Comentábamos que la misa va a tener dos días. ¿Quiere comentar los días y después los horarios ya nosotros? Sí, el 24 a la noche, y el 25 a las dos misas de la mañana y de la noche, ¿sí? Así que, sí, sí, el horario lo tenemos acá, son los horarios, así lo decimos, la misa de Nochebuena es a las 21 horas aquí en el templo, y la Navidad como un día domingo a las 11 de la mañana y a las 20 horas, ¿sí? Así que, bueno, sí, el horario. ¿Algún mensaje para la Navidad, para la comunidad? Bueno, un mensaje para la comunidad. Sí, en primer lugar, darle gracias a Dios por la vida, ¿no? Porque Navidad es la vida también, y es una vida nueva, es un nacimiento. Pero a la vez, lo que tiene de distinto es que justamente estamos celebrando el cumpleaños de Jesús, el nacimiento del Señor, que para nosotros tiene un sentido muy fuerte. Es justamente el mismo Hijo de Dios encarnado para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Por eso, el significado de la vida es muy fuerte en nosotros como cristianos, ¿no? La vida que nos da Dios a cada uno de nosotros, pero también la vida de Jesús, que quiso hacerse uno de nosotros, un hombre más, y caminar entre nosotros para mostrarnos el rostro de Dios. A Dios nadie lo ha visto, pero a Jesús sí lo han visto. Nosotros tampoco lo podemos ver, pero evidentemente, Jesús hizo presente en el mundo a un Dios que es ternura, en lo que significa un nacimiento. Por eso la Navidad tiene eso de tierno, ¿no? La Pascua, que es la fiesta más importante, tiene todo el dolor de una muerte, seguido de la resurrección, pero nos duele eso. En cambio, hasta la Navidad tiene ese toque de cariño, de ternura, de debilidad en una criatura. ¿No? ¿Quién ve un niño y lo primero que quiere hacer, qué hace? Quiere besarlo y abrazarlo, ¿no? Bueno, y ustedes como mujeres, por más razón. Pero, y así nos pasa con la Navidad. Por eso la gente también se emociona mucho con el besa niño, ¿no? Nosotros le damos al niño para besarlo. Bueno, ahora tocarlo, porque en este tema de la pandemia no podemos besarlo. Pero sí, tocarlo, ese es como acariciar a un hijo, ¿no? Así que, bueno, esa es la Navidad. Es la ternura de un Dios que se hace hombre, igual que nosotros, ¿para qué? Para caminar después entre nosotros, ¿sí? Eso es. Bueno, desde la iglesia, ¿cómo ha sido este año para ustedes? Y yo hace poquito que estoy. Un mes y monedas, un mes y poco. Pero bien, bien, la verdad que yo estoy contento de estar aquí. En realidad estuve contento en todas las comunidades que fui. No me desagradan las comunidades. Los pueblos nuestros de la provincia son muy parecidos. Lo que sí yo, un poco sorprendido, porque es la segunda vez que vuelvo a Bragado. Yo había estado ya hace 20 años atrás, mucho más joven, sin canas. Este, bueno, pelo bien negro tenía. Este, y bueno, y ahora ya, esta es mi última parroquia, porque ya me despido, me retiro, ¿no? Ya jubilado. Así que, bueno, vine de muy joven y ahora vengo ya en el final del ministerio prácticamente, ¿no? Así que, bueno, pero estoy contento de estar en Bragado. La verdad que es una linda comunidad, yo la aprecio mucho. Y, bueno, me siento muy cómodo también, ¿sí? Espero que los fieles también se sientan cómodos, porque si no... Así que, bueno, así estamos.